El estar a cero centímetros ya Muestra otra perspectiva En el sentimiento que hay en mí Has de saber, me quiero expresar Pero en palabras no me bastará Quiero hacer más, entenderás Lo que siento, abrazarte Anhelos y más, pero el tiempo se hace más corto Siento que estoy creciendo Pero mantendré en mí Pensamientos de ti El estar a cero centímetros ya Incrementa mi deseo Entiende que te quiero para mí Aunque yo te suela molestar Es porque tan solo quiero hoy Tu atención y que captes Mis indirectas al fin Él está a cero centímetros ya Incrementa mi deseo Entiende que te quiero para mí Aunque yo te suela molestar Es porque tan solo quiero... ¡Gracias! ¡Gracias!